Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos del próximo eliminado del hexatlón, pues ya se filtro quien sale, así es, ya es un hecho, que no es el siguiente eliminado del reality, salida que veremos el día domingo 7 de febrero, por lo cual ya todo va tomando forma, la siguiente eliminación la ganara los titanes, los hombres de ambos equipos son los que estaban en riesgo, es por eso que se tenían que enfrentar mínimo dos veces, por lo que esos dos enfrentamientos eran ganados por los titanes, entonces, eso quiere decir que la eliminación será solo entre azules, que no fue el primero en irse a eliminación, Javi, y seguramente, Dan Loyola son los que estarán en riesgo junto con el regio montano, y al final es Javier quien termina con la última vida de que no, convirtiéndose así en el eliminado de la semana 23 del hexatlón, dejando así al equipo azul con una baja muy sensible, pues que no demostró ser muy querido por su equipo, pero siendo sinceros ya no aportaba muchos puntos, tal parece ser que con la salida de que no el equipo azul entrará en una nueva etapa, mientras que el equipo rojo se va enfilando a llegar juntos a la etapa final, la cual por cierto está más cerca de lo que tú piensas, ya lo verás, pero bueno ya x, al final el domingo 7 de febrero veremos la salida de que no, pero cuéntame, tú qué opinas de esta salida, y si te gustó, te invito a que te suscribas, claro si aún no lo has hecho, adiós.